Caminando, caminando, vamos caminando hacia el sur. Caminando, caminando, vamos caminando hacia la verdad. A mí me gusta cantar, a mí me gusta caminar. A mí me gusta cantar, a mí me gusta caminar. Caminando, caminando, vamos caminando hacia el sur. Caminando, caminando, vamos caminando hacia la verdad. Ya no más desnutrición, queremos liberación. No al egoísmo, no a la guerra, para vivir la vida entera. Caminando, caminando, vamos caminando hacia el sur. Caminando, caminando, vamos caminando hacia la verdad. Caminando, caminando, vamos caminando hacia el sur. Caminando, caminando, vamos caminando hacia el sur. Caminando, caminando, vamos caminando hacia el sur. Caminando, caminando hacia el sur. Gracias por ver el video.